Hola hijos de la gran Kingada Bienvenidos al tercer episodio de Desesperado, vamos a ver, tenemos aquí el Papa Vamos a continuarlo Si acordáis, matamos al Sheriff Burro, hola burro Matamos al Sheriff, vamos a hacer unas pequeñas recopilaciones Esto es de hierro, esto es de oro, se queda aquí Esto es Rotten Flesh, que lo vamos a tirar Esta Espada de piedra la voy a poner aquí ¿Qué ha sido eso? Ah, aquí hay un corno Este mapa de aventuras, por fin Puedes coger, ah no, pero ya lo cogí, vale Pues eso, que se le ha ocurrido La brillante idea de decir, joder, vamos a poner Cosas en los hornos, es una grandísima Idea, aquí está el comerciante Este era así de quest, era que era que le pusieran aquí un disco De música Y a ver Que más tengo por aquí Lo del cubo de agua ya lo hice Vamos a dejarlo aquí por sacado Así que el diario sea hostia Este también lo puedo guardar ahora, etcétera, etcétera Bueno, a ver Al salir ya lo maté Simplemente lo que tengo que hacer es explorar un poco Esto Vamos al banco Ingresemos nuestros ahorros Vitaliseos Vamos a hablar con este hombre Lo siento, pero las cuentas del banco están cerradas hoy Qué cabrocete Vale Cuando un chico Rompió una de las jaulas Se puso a la puerta máxima A comisarida Vale Apostaría Que la llave Está Y que se va a salir Y de Vale Apostaría que la llave De no sé qué En un baúl Y que hay que forzar Hay que forzar la entrada Pero por qué vas a forzar la entrada, cabrón Si tú eres buena persona No te hace falta hacer esas cosas Que después pasa lo que pasa Que después no podemos cogernos los caballitos Eso es lo que nos pasó en el episodio anterior Si recordáis Hubiera un vago Munición Esmeralda Y una tier 1 Ugrade Uh, tengo que ponerle Ugrade a esto también Uh, qué cositas tengo que hacer A ver Voy a hablar contigo primero Porque es un bolo, ¿no? Hay que ver, hay que voy Y ayudarlo a coger Ah, tu me ca... Hijo de la noticia Esto lo tengo De esto lo tengo De esto sí tengo Ja, ja Estás feliz, ¿eh? Habla Hacen 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 La tiro A ver qué pasa Un poquito No Pero la cojo Eso sí Uh, una sí de quest A ver A ver, a ver aquí qué hay El tornito Hola, comidita buena Y aquí hay Una bandana de hierro Munición 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 Y arrow No sé por qué No sé Cosas racias A ver Esto es de De hierro Y esto es de oro Ah, no me conviene A ver Después de que mi caballo muriera No sé Qué hacer Con mi Álvaro de caballo Lo siento No puedo dártela A no ser Que tengas 30 de olor Hijo de puta No pasa nada No pasa nada ¿Te robo? Y tan contentos todos El honor es lo que hace que Que el fluido del juego Sea fructífero Porque no pude coger el caballo De lo que estoy hablando Voy a dejar la puerta abierta De lo que ya he hablado Porque si no Me volvo un poco ¡Crazy! A ver Eh Meo Meo Joder, como rayan En verdad Como rayan Estas cosas, eh 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 Aquí Son ¿Prayers? No, no Será Friely criatures No sé, ¿no? Son criaturas Friely ¿Cuánto ya he hablado? A ver ¿Qué me falta por entrar? En la tienda general Aquí no he entrado Creo 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 que sí Eh Es que por aquí Tengo que mirar Todas las casas Porque Aún tengo que encontrar Un Hola, que soy un vago Aún tengo que encontrar Un disco ¿Sabes que puedes añadir Los grades A las armas? Usando un gambit Pues mira Pues un poquito así Aquí no tienes nada ¿No? Para mí Vamos a subir aquí A ver que Que nos encontramos Un cofrecito Un cofrecito así Oh Armadrilla de diamantillo Esto lo Mira Voy a hacer una cosa Esto se va a quedar aquí Y Junto con Esto Y Ya está Lo he dejado mucho Pero He dejado A fin de cuentas Es un mapa de aventura Tampoco es que Influya mucho Estas cosas Etcétera Etcétera Pero bueno A ver contigo He hablado Buen hombre Ahí Andele Si contigo se hable No sé A ver Te he dejado algunos explosivos En el vagón de la ciudad Puede ser peligroso Si los deja Durante el uso de tiempo Vale Vuelven los explosivos Al vagón Vale Pues los he cogido Muy rápido Gracias Bueno Una misión Easy 25 de honor Aún nos falta Nos falta un poco Que buscar El disco Yo voy con el disco Por lo menos Dos donores Nos van a dar A ver Lo haré con usted Señor Lo siento Pero los tienes Están cancelados ¿Y tú? Que me vas a decir Lo mismo ¿No? He oído que ha habido Una explosión En En Tres Tres Yo que sé En la vía Puede ser que sea la vía Puede ser Yo no sé Que tengo que hacer ahora Sinceramente Te lo digo Creo que Habría que ver Lo de la llave del banco Seguramente Seguramente Habrá que hacer algo ahí Pero ¿Esto qué es? Ah Esta es la misión Claro De La misión que hice Lo abrí un poquito Y deja aquí esto Le ha dejado Tengo el día de antes Eh Aquí ¿No puede haber algo Por aquí oculto? No Aquí estaba el sheriff Y lo maté Recuerdo Bastante bien El banco dice Que tengo que forzar La puerta Uy Allí no he ido Y aquí tampoco Esto tampoco lo es A ver Bajo investigación No voy a entrar No verás Verás tú Reventé Lo que le voy a pegar yo a eso Uy Le di sin querer nomás Esta era Mi antigua casa Pues esto Lo partimos Porque se puede Porque otras cosas Que no se puede ¿No? ¿Por qué puedo Hacer Y entre estas cosas No voy a No sé Si puedo hacer Lo que estoy haciendo Sinceramente Sinceramente No lo sé No sé si puedo Quitarlo O no puedo Quitarlo Pero como Me tuve que poner ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un fallisian! A ver ¿Lo llevo? ¿No? Voy a dejar que todo quite A ver Esto será para salir Aquí nada ¿Aquí qué hay? Dos de estos Bueno He llegado He llegado a mi hogar Esta es la ventura En casa Por lo tanto Es mío Un Beacon Esto me da Una bonificación Especial No Versus plate Nada Voy a dormir Voy a dormir Aquí tiene que haber un cofre O algo Porque si no Todo lo que he hecho No me aporta nada A ver Un bloque de hierro Ah, aquí hay un cofre ¡Oh! De estos diamantes ¡Uh! De estos de hierro Pero guay Esto lo voy a dejar en malo Inclusive este Llevo este hierro Pues esto también lo dejo aquí Armadura de tier 2 Munición Utilidad de encantamiento Perfecto Perfecto Si recordáis Se acuestaron a mi familia Así que Tengo que rescatarlas Esto no Se quita lo de ahí Soy un poco retrasado Y no No puedo A ver Vamos a equiparnos Esto no lo quitamos Nos ponemos este ¡Uy! Coño Que esto va así Es cierto Es cierto Entonces solamente me falta la parte de arriba Voy casi Tero diamantes Voy super equipado Para matar Al desgraciado que Que nos hizo toda la trama A ver Vale Pues por lo visto eso No se podía abrir Pero mira Encontré Encontré esa cosa O sea que Hay que seguir investigando el pueblo Porque Puede haber más cosillas Y yo tenía que ir Al ayuntamiento ese ¿No? Que bueno Creo que es al ayuntamiento eso En esta casa Deduzco que no he entrado tampoco O si he entrado Te robo primero Y ahora hablo contigo Mira Tengo otro de estos Puesta Dejamos aquí Aunque dudo que se me rompa Pero bueno No puedo usar dos a la vez ¿No? Vale Entiendo Tu preocupación Señor Voy a subir Te voy a robar Todo lo que tenga Te voy a robar primero Antes de hablar contigo Por si acaso Pistolita Joder Que guay Que guay Están esas las pistolas Me encantan A ver Señor ¿Sabes? Este lugar Era muy famoso Porque Tenía mucho oro Por eso se llama El valle del polvo de oro Pero todo el mundo Le llama Das valley Ever since They all ran out O sea Todo el mundo Le llama El valle del polvo Porque no hay No hay oro O sea Se ha salido Se marchó Bien desarmado Por si acaso ¿Tú qué? ¿Tú qué eres? Ah No sé ¿Quién carajo eres tú? ¿Quién eres tú? Bien 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 ¿Por qué no estoy sorprendido De verte aquí? Quizás Porque Estoy para Pararlo Para el papado De los sapos No creo Que yo no sé Que desplazes Que lo podré notar Rápido Porque no sé Vale Ha pasado un poco Desde Que vi a tu familia ¿No es cierto? Antes de que viste a tu familia ¿No es cierto? ¿Qué tengo que hacer a este tío? ¿Le parto la cara? O O no No sé qué hacerle Por si acaso No voy a hacer nada Voy a ponerle por aquí Si tengo que partir la cara Ahora pues se la parto un poco Pero si no No pasa nada ¡Ah! Esta es mi familia ¡Hola, amigos! ¡Oh! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Oh, picas 13! ¡Ha venido a salvarlo! ¡Claro! ¡Papá! ¡Hola, Jack! Estoy orgulloso de verlo Pero tengo Tengo que terminar Unos business ¡Bitch! Espérame en el salón Sale aquí Dice ¿Pero qué vas a hacer ahora? Dice Tengo que Que parar a Razapo Dice ¿Qué vas a hacer? Te fui a Razapo Tú no serás Razapo, ¿no? Porque te reviento la cabeza ¡Ah! ¡Razapo! A puerto Que digas Se ha escapado Bueno ¡Bitches! ¿Qué os habéis dicho? ¡Para casa! ¡A fregar, Marí! Jack, ayúna a tu madre No se vaya a perder Ahí, ahí está Ahí están los calzapos Tengo que ir a morir Tengo que partir a la cabeza Me quipo esto, ¿eh? Te pego desde lejos Pues soy un estratega No me va a dejar aquí, ¿no? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Eh, eh, eh! ¡Tis! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Qué! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Esto es un picheto Lo que acabas de hacerme tú ahí, ¿eh? Acabas de meterse debajo del suelo Me acabas de decir Y dices, ¿sí? Me tengo que tirar ahí, ¿no? Deduzco, intuyo Pero antes de tirarme ahí Creo Que debería De hablar con este hombre Para que me dé la armadura Debería también de ir A ver, señor Eso es Mire esto de Mire esto Pues sé que Que no se la puedo poner A la mierda esa De burro Pero bueno Ahí lo tenemos Eh... Voy a un ámbil Aquí hay un ámbil Por aquí, ¿no? Debe haberlo Si no voy al herrero Y ya está Me tengo tontería Herrero ¿Dónde está usted? Me tiro con el burro Yo creo que sí Quería decir Eh, eh, ¿qué pasa aquí? Ay Me asustaste nomás A ver Eh, 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 eh Puedo coger a este caballo Puedo hacerlo mío ¿A ver que sí? Sí Y voy a hacerlo Está clarísimo Así que burro Tus hijas están contados conmigo Fue bonito mientras duro Pero ahora Tus posiciones me pertenecen Voy a casa del herrero Ahí está, herrero Debe su caballo Es very, very urgente Llegarme negro porque es negro O no puedo Ah, vale, poco a poco Tiene que poder, algún día podrá Ahí, poquito a poco Tengo la armadura Tengo lo otro, así que esto es mío ya A ver Caballo Are you mine? Are you mine? Es mío o no es mío? ¿Qué ha pasado? Ah, que me ha salido Un poquito A ver Me está diciendo De que no me vas a dejar Que te ponte o qué? Coño, paso aquí Te llevo, eh Te cojo esto Y te llevo donde sea Venga Eres libre You are freedom Esto para ti Ven conmigo ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas? Tengo que partir esto de aquí Ah no, pero eso es ilegal No puedo partir nada, ¿no? Bueno Me vas a quedar aquí Porque creo que lo que estoy haciendo Es un poco que no se puede hacer Así que me voy a tirar ahí Es que quiero A ver Tengo Un montón de eso Voy a casa de ¿Dónde está? ¿A casa de qué? ¿De aquí? General practice ¿Tú me vendías encantamientos? ¿Puede ser? No, tú me cambias cosas de estas Bueno, pues me las cambias también Ya que estamos aquí Tome señor Voy a equiparme Un poquito Voy a ir a... Esta tienda general Puede ser que me venda los encantamientos Es que la verdad es que estoy un poco... No, aquí, 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 aquí Gunsmith, ¿no? ¿No aquí? No, aquí me venden las armas Obviamente No, no, aquí, aquí, aquí A ver, protección 2, no Protección 3 Quiero eso Una Dos Y tres Quiero tres de eso Y lo pongo Un... Ah, mierda No voy a tener experiencia, creo Bueno, sí, sí Tengo experiencia Tengo aquí Tienes botellitas de encantamientos De esas Que las he gastado ahora mismo Vamos Eh... Pueselo A esto A esto A esto Lo tiro con el me gusta Y a esto A ver Protección 3 Perfecto ¿Dónde está? Eh Protección 3 5 Pero eh... ¿Qué venía acaba de pasar aquí ahora mismo? ¿Qué acaba de pasar ahora mismo aquí? ¿Qué ha pasado ahora mismo? A ver A ver, si viene el 5 Otra vez Segundo asalto ¿Por qué desaparece? Esto es injusticia Esto es injusticia A ver A ver Con otro tipo de cosas Esto Y esto Sale esto ¿Me desaparece? ¿Por qué? No lo entiendo En fin Chavales Nos han dado toda la cova del mundo Y bigorro ¿Dónde está bigorro? Eh, señores Pues nos acaban de tibar Así que vamos a tener que Guardar esto en algún sitio A ver Donde haya un Baul Aquí En la oficina del sheriff Lo voy a guardar aquí Estas protecciones Porque es que no me da Los muy hijos de puta Así que esto se va a quedar aquí Y así se va a quedar Y esto lo guardo aquí también Un poquito Este cubito me lo llevo Este cubito me voy a encontrar Una Lo diré Este cubito me voy a encontrar Una de esto Eh Un disco de música Pero bueno A ver Ahí me tiro Está ahí A por él Chicos Creo que un salto Que te caga Y adelanto el camino Es que tampoco me quiero ir Porque quiero probarlo todo Ah Vale, quizás Debería de irme Vale Un poco sí Un poco sí Hay que ser observador Pero no hay que ser Subnormal ¿Eso qué coño es? Es el caballo de rozapo Sí señor Oh, oh, oh Náuseas, náuseas Náuseas ¿Me puedo llevar el caballo de rozapo o qué? Ay Dios Qué fatiguita me está Cuando me pasa eso Ah, no puedo, ¿no? Vale, el caballo de rozapo Pues está ahí Se trozamos Todo te ha sido ¿Y tú quieres que te metí ahí, no? Eh, eh, eh Eh, que os he dado las putas ideas De tirarme por aquí Hijos de puta A ver Tengo que investigarlo bien Pero aquí no puedo pasar Aquí, lo pato Por aquí No va a ser ¿Nos tiramos o qué? Que estoy muy crazy, eh Que yo estoy muy loco, eh Que yo me tomo los repos para dormirme Ahí voy Eh, ya dice yo ¿Dónde estoy? Para reducir el lag Usa partículas mínimas Vale, eso es porque seguramente estaré A tomar por culo Video setting Particles Minimal Porque estaré abajo del todo En, eh, pegado a A la La madre Piedra Ir así de más Aún así Te cagas, eh Aún no puedo pegarle Deberíais haber Haber Venido cuando tuviste la oportunidad O sea, haberte unido Ahora Tendrás que derrotar a mí Ahí vivo Dició Es Y ahora El poder Desde el aeropuerto De la Te voy a matar Soy más fuerte De lo que jamás podría imaginar Guajajajajaja ¡Ah! ¿Qué dice usted? ¿Pero esto qué es lo que es? A ver ¡Maestro! ¿Te curaré? Aro, claro, joder Una polla como una olla He partido la cabeza Esperarse ahí Tú, ustedes esperarse ahí A ver, eh Batalla épica Necesito, eh ¿No tengo para atacar más rápido? ¿Tengo más poderes? ¿No? Pues así te parto la cabeza Toma Toma Vale, creo que tengo que matar Sí, tengo que matar Antes que nada A los cabroncetes que están ahí arriba Eh, 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 eh Que me parte la cabeza He escogido una espada poderosísima A ver, voy a matar a este pequeño cabroncete A estos pequeños cabroncetes A ver, a ver, a ver A ver esta espada Eh, eh, eh Capture Tits Es 1000 de 3 Vale, vale, vale Esta espada es la buena Pero Tengo que matar A estos cabrones Jodo, jodo Muere Bitch ¿Qué hay? Muete a mí A ver No puedo matarlo porque le están curando siempre Claro, amigo mío Eres un genio, eh Eres un puto genio Lo que tengo que hacer es matar A esos bichos De ahí Un poquito a poco Pero es que, claro Si vienen aquí los putos enanos estos A tocarlos Los eggs Morite, cabezón Si morite Aquí me dan munición Eh Joder, como me han hecho la trama A ver Como esto Esto es fácil, eh Es muy, muy fácil Solo que me están aquí tocando Las pelotis Son dos toques Uno, dos Dos aquí Uno Eh, aquí te mato Hay un corazón ahí Que lo acabo de ver ahora mismo Tirado Voy a cogerlo Ahí No, no Oh my god No, 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 no Esos pisos enanos De mierda No paran de De spawnear por ahí Corre, 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 corre Picas Corre, picas Ahí Ahí Si va full equip Vamos Con este corazón Que no sé lo que será Esto me da un poco de mierda En verdad, eh Está bastante, bastante, bastante guay Pero Eh Me reviento la cara Eh, allá que hay un herano de mierda La espada mística Los dioses No, mis curadores Pagarás por ello Si Me paga que te reviento la cara Toma 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 Ya Ya Ah No Mi espada mágica No pasa nada Tengo las de hierro aquí Preparadísimas A ver Toma, toma, toma Dice que para reducir el lag Que pusieron las partículas al mínimo Pero Hijo de puta No hagas La puta batalla del jefe En Narnia Porque es que entonces Te cagas A ver Lo mato, lo mato, lo mato fácil Bueno, fácil Sí, es fácil Lo mato fácil Solo Tiene que dejar De salir Estaría reventadísimo No es difícil Si exponeran más visios Sería más difícil Pero Exponean muy poco Así que es muy fácil Ah, lo maté Me han dado una misión 10 dolor Recibido Un beacón Que Que hace algo Lo he matado Es mejor que se haga de aquí Este Lucas está a punto De hundirse De caerse en la mierda Vale Lo veo ¿Qué ha pasado? Y aquí está Por fin Nos pasamos Desperado Es un mapa Ha sido un mapa muy cortito Pero que ha estado bastante Bastante guay Me gusta mucho la imitación Del oeste Y todo lo que Lo que rodea el tema Y a mí la verdad Es que me ha gustado bastante Se ha hecho un poco corto La verdad es que sí Ha durado 3 episodios Pero No sé Esperemos que Que siga este tipo de Que siga esta aventura ¿No? Que el creador siga haciéndolo A ver Así Que esa fue mi vida Eh ¿Es un mapa difícil? Ah Después de Inmediatamente después de De matar a Razapo Eh Se me ofreció La posición de sheriff En En Gold Rush Valley Es irónico Eh Como solo unos días antes Yo estaba Estaba encarcelado En desesperado Ahora es mi trabajo Eh Hacer que la gente O sea Llevar a la gente Hacia la justicia Continuará Se nos deja esto Porque ya podías haberlo pasado esto Un poquito más rápido ¿Vierva? Pero bueno A ver ¿Vas a dejarme o no? Ahí estamos Esperado Viva Aura Cruz Y cohetes ¡Bien! A ver Eh Déjame feedback En los polos de Minecraft Claro que lo haré Sígueme En Aura Cruz Para el nuevo mapa Aquí tenemos A ver Esto es lo que Lo que hemos llegado a alcanzar Vale Hemos llegado A querer dos ¿Por qué? Porque robé Sí, joder Robé Hostia dolor En el foro 40 Muy bien Aquí termina La serie Espero que os haya gustado Lo haya disfrutado Y os vemos otro Hasta el siguiente Vídeo ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!